De los operativos que cumplen las comisarías de Ornato e Higiene en la ciudad, se decomisaron algunos productos en condiciones insalubres que expendían vendedores informales. En el sector de la Casa Comunal de Época, entre las calles Estados Unidos y Canadá, personas inescrupulosas ubicaron escombros, por lo que personal procedió a retirar inmediatamente. Se retiró una bandeja de escombros, como se puede ver en las imágenes, esa bandeja de escombros estaba mal ubicada, mal puesta, mal ocupada en el sector de Época, concretamente en las calles Estados Unidos y Canadá, que fue retirada inmediatamente. En horas nocturnas se constató que las licoreras atienden hasta las 22 horas, horario límite, para brindar el servicio. Controlamos lo que es el uso del horario establecido mediante ordenanza hasta las 22 horas, 10 de la noche. Recordemos que hace 15 días se clausuraron unas licoreras y han pagado la multa, otras no todavía, y obviamente las que están operativas, cercioramos este fin de semana, respetaron el horario de las 10 de la noche, de las 22 horas.